Las cosas están cambiando. Cruza a Estados Unidos, el primer grupo de inmigrantes que esperan en México por su asilo. ¿Qué me dice sobre lo que es la extensión de la I-589? Bueno, en cuanto al primer grupo, ¿qué pasa? Pues, de nuevo, son gestos bien importantes que está haciendo la administración para demostrar que tiene la intención de tratar al inmigrante de una forma humanitaria. Ha sido terrible esta política del gobierno anterior de obligar a las personas a esperar en México en lugares sumamente peligrosos. Teniendo en Estados Unidos familias que los pudieron haber recibido para estar allí mientras hacen su reclamo de asilo político, el gobierno anterior los obligó a quedarse fuera de Estados Unidos. Eso es lo que se resuelve con esta nueva política de permitir la entrada de las personas para pedir el asilo político y ya pues empezó con el primer grupo. Gloria a Dios. En cuanto usted se refiere a un número I-589, esto es una solicitud de asilo político y hay ciertas personas que cuando entraron a Estados Unidos por una razón u otra no estuvieron alertadas. Entonces, el gobierno no hizo el trabajo que tenía que haber hecho de alertarle a esas personas que tenían solamente un año para pedir el asilo político. Si no lo pedían dentro del año, es casi imposible conseguir, no imposible, pero casi imposible conseguir el asilo político dejando pasar el año desde la llegada. Y este año esto también tiene excepción. Bueno, uno de los reglamentos que aprobó el gobierno anterior está en vigor en estos momentos y señala dos grupos de personas. Hay más condiciones, no puedo entrar en todos los detalles acá en el programa, pero hay más condiciones que tienen que reunir las personas para ser elegibles para esta excepción a la regla de un año. Pero le pusieron una fecha límite para un grupo en marzo, para el otro en abril. O sea, que ya, ya en estos momentos, si usted entró a Estados Unidos con intenciones de pedir asilo político y no ha hecho la solicitud, entiéndame bien. Hay gente que piensa, yo pedí asilo político porque yo entré al país y le dije al oficial de inmigración que me detuvo, yo necesito asilo político porque no puedo regresar a mi país, tengo peligro. Y piensan que pidieron asilo político. No. Este formulario I-589 es la solicitud de asilo político. O la hizo o no la hizo. Si no la hizo, usted no tiene caso de asilo político. Y para algunos de ustedes todavía hay oportunidad, pero quedan días para hacer esa solicitud. Así que una razón más para exhortarlo. Y por favor, gente que me está escuchando, pregúntele a sus familiares. Oiga, oígame, usted solicitó asilo político. Si está indocumentado, solicitó asilo político. Se le pasó el año. Si usted no ha solicitado asilo político, tiene que inmediatamente cerciorarse si usted pertenece a la categoría de personas que se les puede eximir de ese requisito, pero tiene ya días para hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.